¡El show de Milu! Sacudiendo los brazos Moviendo la cabeza Sacudiendo los hombros Sacudiendo todo el cuerpo ¡Vamos a bailar! En esta fiesta Vamos a bailar Al combate al ritmo Tú te moverás En esta fiesta Vamos a bailar Al combate al ritmo Tú te moverás Sacudiendo las piernas Sacudiendo las caderas Moviendo las rodillas Moviendo todo el cuerpo ¡Vamos a bailar! A priori Al combate al ritmo A priori No A priori Tu amable